¡Vaya Vanda! A todos nos gusta el blue, que es explosión atómica de amor Si un corazón le lleva en su interior, tanta pasión entonces se hace blue Si un hombre le hace blue a una mujer, el dueño habrá de ser de su querer Le puede hacer cantar, reír, llorar y todo por un blue ¡Oye nena! El blue no es consternación, ciclón, canción, a luz de inundación Favor, terror, que no es tan destructor como un ciclón cuando es un blue de amor A todos nos gusta el blue, que es explosión atómica de amor Si un corazón que lleva en su interior, tanta pasión entonces se hace blue Si un hombre le hace blue a una mujer, el dueño habrá de ser de su querer Le puede hacer cantar, reír, llorar y todo por un blue El blue es consternación, ciclón, canción, a luz de inundación Favor, terror, que no es tan destructor como un ciclón cuando es un blue de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!